¡Suscríbete al canal! Estaba diciendo, estaba dando el mensaje para las mamás, el peor que yo he escuchado Madres mexicanas, son ustedes las que llevarán el futuro de México en sus manos Porque ustedes están criando a los hijos que sacarán a México adelante o lo empinarán más de lo que ya está Allí me quedé frita y yo dije, o sea, ahora resulta que yo tengo a México empinado O sea, yo qué culpa tengo, que porque, ahora si el huerco me sale marihuana ya fue por mi culpa Pues yo le di la marihuana, qué chingados, ¿verdad? Pues si así te sale el huerco, pues uno lo tiene que aceptar Uno cría, oye, pero los huercos también ahorita es muy difícil ser mamá Yo por experiencia propia lo digo, amo a mis hijos, pero mira, disfruto tanto venir a trabajar Porque es cuando yo no los cuido, o sea, eso ya me dio de perder a mí un respiro Porque es difícil ser mamá ahorita ¿Y por qué? Porque fíjate, el otro día, pues yo me estaba acordando cómo nos criaban a nosotros, oye A puro chingazo, ¿a poco no? Cuando no era un chanclazo, era un cintarazo Te enseñaban a andar en tacones con los pelitos de aquí, te agarraban los de los pelitos de aquí de abajo Así te enseñaste a andar en tacones, así era Ahorita, mira, a los huercos, no les puedes gritar porque los traumas No le puedes decir sus verdades porque es bullying Si le metes un chingazo, cállate El huerco te demanda y hasta la cárcel te manda Si quiere el niño, fíjate, ya nos tienen de a tiro de los de acá, ¿a poco no? Y todo por los derechos de los niños No sé aquí, ¿verdad? Pero allá en Monterrey salen dos huerquillos anunciando Amiguito, tú tienes derecho Tienes derecho a la educación Tienes derecho a la diversión Tienes derecho a la tecnología Yo quiero juntar dinero para hacer un comercial Que diga, pinches huercos, también tienen obligaciones No sé, oye, algo, oye, porque ya no lo puedes castigar El otro día yo le dije a mi hijo, castigado, cabrón Una semana sin ver la tele Es mi derecho, fíjate, así me dijo Es mi derecho, le digo, y tú izquierdo, cabrón, si sigues jodiendo Oye, no, o sea, los huercos ya no Nosotros éramos tan nobles, de veras, oye Al menos mamá me crió militarizada Ay, hasta me acordé de mi madre Ojalá esté bien donde quiera que ella esté A estar en el casino allá en Monterrey Le gusta mucho ir a apostar a mamá Ojalá y gane, fíjate Yo me acuerdo que mamá tenía una vista impresionante Yo allá en aquella esquina travesiando Mi mamá aquí, de espaldas, haciendo la sopa Te estoy viendo, cabrona Fíjate, cómo me veía Si yo estaba tan relejos Valenzuela le venía guango a mamá Para aventarme el guarache Siempre me decía, desabróchame, Luisa Que no me puedo agachar Encabronada, no ocupaba nadie Una flexibilidad que agarraba Hasta abrochado se lo quitaba Mira, levantaba la patilla, se lo quitaba Me lo aventaba En la mera cabezota le atinaba Y todavía me gritaba Y tráimelo para volvértelo a ventar Y yo decía Lo peor era que éramos tan nobles Los hijos de antes Que agarrabas el guarache Y se lo regresabas Para que te lo volvieran a zorrajar Cuando yo salía reprobada En los exámenes de la escuela Mi mamá, otra vez Reprobada Ahora, ¿por qué reprobaste? Te estoy hablando Amá, es que también estaba bien Cállate los hijos, no me rezongues Oh, que la jodía Entonces, ¿qué quería que yo hiciera? Y todavía me decía Tráime el cinto Tráime el cinto Hasta huevonas eran las señoras antes Oye, pues si me va a pegar Pues vaya por sus instrumentos Que necesita Pero no Y yo todavía bien güey Y le decía ¿Y dónde está? No sé Búscalo Y pobrecita de ti Donde no me lo traigas Yo hasta rezaba Ay, Diosito Que parezca el cinto Le daba opciones Amá, no lo hallo No le sirve una extensión Fíjate, o sea Porque éramos bien nobles Antes las criaturas Fíjate Pero también las madres Eran bien sabias Yo me acuerdo Que mamá pronosticaba Yo no sé Como si Como si leyera las cartas Mamá O yo no sé Oye, porque Por ejemplo Cuando salíamos Era advertido Era de agüevo Íbamos a salir Aunque sea una vuelta corta Te decían Ve al baño Amá, no tengo ganas Ve al baño Amá, es que de veras No tengo ganas Siéntate para que veas Que ahorita te dan Iba Y mi abá Bien raro Oye, o sea Como que mamá No sé Me mandaba poderes Y salía abluido No, te digo Ahorita Qué chingos Se hace el huerco Casonada Aunque le hable Ven para acá Allá va Corre, corre Terminas corretiéndolo tú Porque el huerco No se detiene Si le dices Ve al baño Qué jodidos Ándale, ma De volada Ve al baño Y jodía, ma Bueno Si te anda Me avisas Para pararme Antes cuando jodidos Se paraban en la carretera No, espérate Hasta que a mí me ande Porque así te tenían dominados De ahora sí que te educaban La vejiga A la vejiga de tu mamá Así era Imagínate nomás Mi mamá una vez Mamá tenía Un mueble Allá en la sala Que se llamaba Juguetero ¿Por qué se llamaba así? Porque era donde ponían Todos los juguetitos Las señoras de antes De cerámica De vidrio Este que Delfines Pajaritos Un chingo de mugreros Que tenían allí Y carpetitas tejidas ¿A poco no? Pues a mí me encantaba Porque aquí abajo Había un sillón A mí me encantaba Treparme Al último piso Del juguetero Rebotar en el sillón Y caer en el piso Así Así jugaba yo Un día mi mamá me dijo Te vas a venir cayendo Cabrona ¿Eh? Y pobrecita de ti Un día me callé No sé si mi mamá Me echó la sal No sé No le atiné al chingado Sí yo Me fui directa Para el piso Mira lo recuerdo Y hasta me duele otra vez De pura panza Nada más yo yo ¡Oh! Donde se me salió Todo el aire Pero fíjate Antes los hermanos Nos apoyaban En vez de andar de peines Como ahorita Que todo te peina No, mis hermanos Me levantaron Y mi mamá en chingado ¿Qué sí o yo? Oye yo Yo no sabía Ni dónde me hablaba mamá Pero yo estaba derecha Recargada en mis hermanos Como que yo Vaya a pasar las cosas Hecha madre Y le hacía yo así Y mi mamá ¿Qué sí o yo? Mis hermanos Nada más Seguros ¿Sí o yo? Como que alguien se cayó No mamá No Y ahora tú ¿Qué tienes Yuría? Anda un zancudo mamá Fíjate así Bueno cabrones Nada más Y ahí me desplomé Así fíjate Mis hermanos Chingados Para que te trepan No le digan a mamá Y todo fíjate Y después mamá Me veía los moretones Y esos moretones ¿Dónde te pegaste? No mamá No me he pegado Mira me inyectó hierro Varias veces Decía que me faltaba hierro Eran moretones Que yo me hacía Pero mejor me callaba El hocico Porque aunque me veía Los moretones Todavía le hacía Cuando yo le decía Es que me pegué Sígale cabrona Sígale Y me metí el chingazo En el mero moretón Para recordarme Lo que me hacía mal Fíjate Así te educaban antes Y eso nos ayudó Porque para los 11 años de edad Las mujeres que estamos aquí Ya sabíamos hacer todo ¿A poco no? Barrer Trapear Cocinar Aunque sea una sopita de arroz Ya la sabíamos preparar ¿Tú crees que los vatos Nos ayudan a criarlos? No nos ayudan Yo me acuerdo que papá Ayudaba tanto a mamá Apenas llegaba mi papá Y mi mamá Ahí está tu huerca Con eso tenía papá Para quitarse el psicólogo De la cintura Porque antes un cintarazo Era tu psicólogo ¿A poco no? Había psicólogos piteados De fierro De baqueta Fíjate Tres terapias al hilo Cayeran Donde cayeran Ni siquiera preguntaba Papá ¿Qué hizo? Confiaba en la palabra De mamá Ahorita Los vatos de nosotras Aunque le digas Ahí está tu méndigo huerco ¿Hora qué? ¿Hora qué? Dile mijito Dile a tu papá Lo que le trajiste de la escuela Te trajo un seis Pónetelo al refri Al rato me lo chingo Seis de calificación Y luego ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Que está burro Por eso mujer Piénsale Burro Tú mula Y yo güey ¿Qué querías? ¿Un pura sangre? ¿O qué chingados? ¿Por qué te llevan La contrariedad Los regañados De los papás de hoy Casi le piden permiso Al niño Para regañarlo Ahí está el huerco En el videojuego A juegue y juegue Y el papá Mijo Para hablar con usted ¿De qué, papá? Pues de que su mamá ¿Qué me estás diciendo? Gaya Que no sé No sé qué chingados Trae usted Nada, papá Por eso Pues es que ¿Yo qué, mijo? Su mamá Es la que está chingando Que usted Que no haces caso Que quién sabe Espérame, papá Espérame Me van a matar Pues sí, mijo Pero Aguas, güey Aguas, aguas Ya salió otro Fíjate Ya se puso a jugar Con el huerco Al videojuego Cuando le insistes Como madre Le dices Regáñalo Ahí voy Espérame Entonces, ¿qué? ¿En qué quedamos? ¿Le va a echar ganas Sí o no? Sí, papá Es todo campeón Fíjate, campeón Llego el cuburro Y huevón Y es campeón Llego el cuburro 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 Llego el cuburro